Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. En este video tenemos el tema, ¿Cómo conseguir la inhibición de la mordida en perros adiestramiento canino? Para ampliar más la información, dale click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciamos con el tema. Los perros domésticos suelen reflejar las costumbres que adoptan de sus dueños. Por eso, ellos serán un reflejo de cómo los formaste. Desde que los estamos criando como cachorros, ellos no diferencian el bien del mal, así que emplean los instintos para realizar juegos o cualquier actividad donde se encuentren inmersos. Por ejemplo, hablando de su adiestramiento, podemos evitar que causen problemas, como son las mordidas. Podemos ayudarlos a que no muerdan. Te mostraremos cómo. ¿De qué manera enseñar a un perro cachorro a inhibir la mordida? Ciertamente, el comportamiento de los canes va a depender mucho de su raza y carga genética. Así que es recomendable que sepas cuáles son las razas de perros más agresivos. Y puedas tratarte una estrategia si tienes uno, para su buena formación. Te daremos tres tips que te ayudarán en este caso. Fingir dolor real. Desde pequeños, ellos no podrán diferenciar la intensidad de la mordida, así que fingir dolor real puede ayudar. Progresivamente, tu cachorro entenderá que lo que está haciendo está mal y dejará de morder con la intensidad que lo hace. Otro tip es darle tiempo para entender qué hizo mal. Si vas a fingir dolor, tienes que darle tiempo de realmente entender que lo que hizo estuvo mal. Es decir, deberás dar la orden de no y dejar de jugar y empezar a realizar otra actividad. Así, él verá que hizo algo malo y poco a poco mejorará su conducta. Y un tercer tip, decir con autoridad, suelta. Sea que tomó un objeto que no deba o está mordiendo fuerte, enseñar modales lo ayudará a estar quieto. La orden autoritaria debe ser suelta. Una vez dada la orden, ignóralo para que entienda que ejecutó una mala acción y no la repita. Pero también hay otras formas de ayudarlo. ¿Qué tener en cuenta para ejercicios de inhibición de mordida? Recordemos que la mordida es un medio natural de comunicación y defensa. Así que van a haber factores a considerar. Hay que enseñarlo a que no sea agresivo sin eliminar por completo su capacidad de morder. Así que debes ser paciente y darle una formación correcta pero con paciencia. Sin enojos ni agresiones. Debes evitarlo. Estás fomentando un proceso de aprendizaje. Y si te enojas fácilmente, tu perro lo tomará como normal y lo único que lograrás es desarrollar agresividad en tu mascota. No hacerles gruñir. Evita que gruñen las actividades. Y por último, practica con diferentes personas. Socialízalo. Esta es una técnica recomendada para inhibir la mordida de los perros. Finalmente, ¿cómo enseñar a un perro que no muerde a inhibir la mordida? Para esto tenemos ejercicios de atrapar snacks. Si tienen textura frágil, realiza ejercicios de atrapar. Ellos entenderán que no deben morder duro para no destrozarlos. Evita provocar mordidas. Jamás debes provocar la agresividad de tus cachorros. En su proceso de aprendizaje, esto se grabará en ellos como una conducta normal y después será difícil quitarla. Y finalmente, ser regular con las clases. Toda actividad que realices con el fin de dejar un aprendizaje es una clase. Así que planifica, por ejemplo, actividades como atrapar objetos, soltarlos cuando lo indiques y socializar. Son estrategias que te ayudarán. Finalmente, ya conocidas las estrategias básicas para mantener a tu cachorro libre de conductas agresivas hacia otras personas, siempre y con frecuencia, ponlas en práctica. Bueno amigos, esperamos haberlos ayudado con esta información y así puedan inhibir la mordida en sus canes desde que los están criando. Y ya si son adultos, ten paciencia, ten en cuenta que también puede funcionar. Si te ha gustado el contenido de este video, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video.